Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a una nueva leyenda de Pokémon. Bueno chicos, últimamente estoy subiendo bastantes leyendas, pero es que ha habido un montón de comentarios de que siga subiendo leyendas, un montón de likes cada vez que subo una leyenda, muchísimas menciones por Twitter, así que si a vosotros me encanta que suba leyendas y a mí me encanta subirlas, pues por qué no continuar y hacer una leyenda semanal, o por lo menos una cada dos semanas. En fin, hoy os traigo una leyenda que quiero tener en el canal. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis, pero quiero contarla para la gente que no lo sepa y quiero comentarla porque me parece abrumadora y espectacular. No tiene nada que ver con el miedo ni nada por el estilo, sino que hoy os voy a hablar de la creación de los Pokémon o de la creación y el origen del mundo Pokémon. Así que chicos, vamos para allá. Cuenta una leyenda que un huevo habitó de la nada cuando aún no existía el universo. Al eclosionar este, nació del Arceus, considerado el Pokémon creador o el Pokémon alfa, ya que creó todo lo existente y era el primer Pokémon. Lo primero que hizo fue crear a Mew para que velase por el universo, por lo que este y Arceus son los únicos Pokémon que vieron todo el proceso de formación del cosmos. Tuvo que crear después a Dialga, que a su vez dio origen al tiempo, haciéndolo avanzar desde su nacimiento. Se dice que el tiempo avanza con cada uno de sus latidos y a que además, él es capaz de controlar su flujo pudiendo viajar al pasado y al futuro a su propio placer. Después creó a Palkia, que dio origen al espacio y a las dimensiones, dándoles estabilidad con su propia respiración. Arceus también creó a Cherneas para hacer el planeta Tierra y así hacer que los Pokémon vivieran en un muy buen lugar. Pero más tarde también Arceus creó a Giratina, el cual era bastante violento, así que fue desterrado al mundo Distorsión por Ibeltal, el Pokémon Destrucción, para que no causara más daños ni nada por el estilo. Después creó a Deoxys, para que cuidara y limpiara el universo. Posteriormente también creó a Jirachi, que puso las estrellas en el firmamento, es decir, en el cielo, y que más tarde quiso conceder a personas y Pokémon sus afables deseos si el cometa milenario era visto por ellos durante toda una semana. Tras esto, creó también Arceus la Oscuridad y la Luz, representadas por Darkrai, la Oscuridad, y Cresselia, la Luz, respectivamente, los cuales son encargados de este propio equilibrio. Además se les dio el don de velar por los sueños de las personas. Darkrai crea las pesadillas y Cresselia crea dulces sueños. Con la tierra creada por Cherneas, pero aún inhabitable, creó también a Kyogre, a Groudon y a Rayquaza para crear los océanos, la tierra y el cielo. Dado que la tierra es limitada, pronto se llenó por océanos y tierra. Al no quedar más espacio, Groudon y Kyogre se peleaban por conquistar el propio planeta, pero estos dos Pokémon eran muy fuertes y podían llegar a destruir el propio planeta. Rayquaza, el más poderoso de los tres y dueño de los cielos, decidió solucionar el conflicto él mismo, soltando un grito agudísimo que calmó a los combatientes. Estos se fueron a descansar en un largo sueño, uno al interior de las montañas, Groudon, y otro al fondo del océano, Kyogre. Arzus creó a los guardianes para que los ayudaran a cuidar de la tierra. Haciendo esto, Rejigigas decidió dormir congelado, de tal manera que sólo se despertara cuando los tres reyes, Rejirock, Rejistil y Rejiais, estén al frente de él y lo invoquen. En caso de que la tierra esté en peligro, evidentemente. Los reyes menores, durante el descanso de su líder, cuidan como fieles guardianes distintos puntos de la tierra. Generalmente lugares que tengan que ver con sus elementos o de mucha importancia como el árbol del comienzo. Algunos volcanes surgieron y se perdió el control de estos, pues tanto Groudon, que se encontraba dormido, y los reyes, que aún no habían sido creados para poder controlar los volcanes. De modo que Arceus creó un Pokémon capaz de manejar el magma de la tierra, Geatran, al que se le encargó controlar estos volcanes cuando se salieran de control. Posteriormente, Arceus creó a Manafi para que cuidara de los océanos, ya que Kyogre no los cuidaba, sino que los creó, y a sus Pokémon habitantes. Aunque en ese tiempo eran bastante pocos, pues sólo había Omanites, Omastar, Kabuto, Kabutops, Lilip, Cradili, Relicant y algunos Magikar y Yarados gigantes. Como era una tarea muy extenuante, permitió a Manafi crear a Fion para que lo ayudara en esta labor. En Tierra Firme se crearon varios Shaimin para que la naturaleza existiera, y creó también a Celebi, con el don de poder viajar en el tiempo y crear así las estaciones del año, cuidando y guardando la naturaleza que Shaimin creó. Shaimin y Celebi son un equipo, ya que uno crea la naturaleza y la purifica, y el otro la mantiene en vida y la protege, lo que permitió que varios Pokémon antiguos abandonaran los océanos y colonizaran la tierra, dando paso a nuevos tipos y evoluciones Pokémon. Así pasaron millones y millones de años, y junto con los Pokémon evolucionaron los humanos, quienes convivieron y habitaron con ellos. Arceus les dio como obsequio a los humanos a Latios y a Latias, para que buscasen a personas de buen corazón para protegerlas de las catástrofes naturales. Creó a los Absol para advertir a los humanos de futuras catástrofes. Pero sin embargo este último fue incomprendido por los humanos, porque los culparon de crear las propias catástrofes. En vista de la maldad existente entre los humanos, que ni él mismo podía controlar, Arceus no podía controlar la maldad de los humanos, como siempre, también creó al trío legendario de los lagos, formado por Uxie, Mesprit y Aself, que se encargaría más tarde de dotar a los seres vivos de sentimientos, como la emoción, la sabiduría y la voluntad, características básicas que representan a cada uno de ellos. Los humanos necesitaban también de los sentimientos de alegría y rejocijo, razón por la que creó a Victini, el Pokémon que otorga la victoria a quien se vuelva amigo de éste, y regaló también actividades que generan felicidad, además de ser una forma de expresión, la danza y el canto, y encomendó a Meloeta el enseñar estas artes a los humanos. Más tarde, Arceus creó a Lucia y a Ho, que son la representación del Sol y de la Luna en la Tierra. Ho habitaba en la Torre Campana y Lucia en la Torre Quemada de Ciudad Iris, hasta que un día un rayo de una gran tormenta provocada por Ho y la envidia que sentía hacia Lucia quemó durante tres días y tres noches la torre donde habitaba él, hasta que un aguacero repentino acabó con el fuego y Lucia tuvo que huir a las Islas Remolino. En el incendio murieron además tres Pokémon. Al ver esto, Ho se sintió demasiado culpable y decidió revivirlos, dándoles una nueva identidad. Y así fueron creados los tres Pokémon, los tres perros legendarios, perdón, Raikou, que representaba el rayo que destruyó la torre, Entei, el creador y portador del fuego a los humanos, que representa el fuego que quemó la torre, y Suicune, el purificador del agua y los Pokémon, que representan la lluvia que sofocó las llamas. En cambio, Lucia decidió quedarse a vivir en las Islas Remolino, no quería tener ningún problema con Ho, donde protegía además el océano. Después Arceus creó a los Pokémon controladores del aire, las tres aves legendarias. Articuno, el ave controladora del frío, Zapdos, el ave controladora de las tormentas, y Moltres, el ave controladora del calor, dándole a cada ave una isla en el archipiélago naranja para que la habitaran. Pero al poco tiempo, las aves, quienes al conocer su gran poder se tuvieron envidia mutuamente, comenzaron a pelearse por el control de las tres islas, creando un cambio brusco en el clima mundial. Lucia, enfurecido, decidió calmar a las aves con su canto y dejó a los humanos un instrumento musical con el que pudiese invocarle para parar la lucha de las tres aves, en caso de necesitarlo en un futuro cercano. La leyenda continúa y cuenta que una vez creados los Pokémon y el universo, Arceus se trasladó a su propia dimensión, donde descansa para recuperar el poder perdido por la creación, aunque puede ser invocado en un lugar llamado Sala de Origen, en lo más alto de unas ruinas del Monte Corona, y solo saldría cuando el universo corriese grave peligro. Arceus le gusta descansar en soledad, aislado de toda forma de vida, de espacio y de tiempo. También se dice que Arceus entiende todo tipo de idioma Pokémon, y además el lenguaje humano, por medio de telepatía. Otras leyendas hablan sobre un misterioso objeto llamado Flauta Azul. Cuentan que tiene el poder de invocar unas escaleras de cristal hacia la Sala del Origen, seguramente hecha por alguna antiquísima civilización, ya que conocían la existencia de Arceus. Bueno chicos, espero que os haya gustado este pedazo de leyenda, este pedazo del pedazo de origen del mundo Pokémon. La verdad es que lo he sacado de la página web Taringa.net, la verdad es que está muy bien. He cambiado algunas cosillas, he metido también el tema de Xerneas e Ibeltal, porque es de hace más de 4 años esta leyenda, así que no existe evidentemente ni los Pokémon legendarios de esta generación. Así que la verdad es que está bastante chula, sinceramente. En fin, podéis dejar un like, un comentario, si os ha encantado. Si la conocíais, podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. No pasa nada chicos, espero que... Bueno, la verdad es que creo que no lo hemos pasado bien, y yo he pasado un buen rato leyéndoos esto, porque es muy, pero que muy buena, sinceramente. Así que nada más, podéis dejarle un like, un comentario, a ver si llegamos a 5.000 likes. La verdad es que lo agradecería enormemente. Y nos vemos la semana que viene, si queréis, con más leyendas de Pokémon. Venga chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!